Los secretos se quieren asomar No me pidas lo que no puedo dar El silencio es guardián Si no pides, yo no pediré Universos paralelos en plena colisión No digamos lo indecible El pasado ya pasó Los secretos quieren explotar La inercia no va a parar El tiempo quiere borrar Todo lo aprendido al andar Universos paralelos en plena colisión No digamos lo indecible El pasado ya pasó Los secretos se quieren asomar No me pidas lo que no puedo dar El silencio es guardián Si no pides, yo no pediré Universo paralelos en plena colisión No digamos lo indecible El pasado ya pasó Ya pasó El silencio es guardián Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.